Es una cartera ahí, sacaban arena antes. ¿Quieres sacar el car? No. Sacaban arena ahí, pero ya lo prohibieron ya. Ese era el ayuntamiento, sí que tenés. Allá se ve como pescado, como nada más. ¿Vale? A ver, que tiene colores. Es un mercado que hay. Sí, ese que está de frente, el negro. Ajá. Ese era el ayuntamiento. Y los colores son un piso para abajo, es el mercado. Ah, ya. Y el Inventa va y lo quitaron ahora. Ah, pero dime, para coger paro ahí. Estoy haciendo un video. Estoy haciendo un video. Estoy ocupado. ¿Y el tren? Ven, corre, Nari, ven. Estoy ocupado. ¿Y qué tren es ese poder? Ventecito ahí, el puentecito, sí. ¿Donde buscamos la comida? ¿Dónde llegaste a mi casa? Sí, que le gusta a mi casa. Bueno, el puentecito que está por debajo del cáncer. Andando, lo vamos. Sí, está en la casa. 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 ¿Cómo de tu casa a bajar? Sí, está en la casa. Sí, está en la casa. Sí, está en la casa. ¿Tú sabes, antes de llegar entre tu casa y el centro? ¿Tú sabes, entre tu casa y el centro comercial que pusieron? Sí. Hay un puente harto que tú miras. Ahí hay un puente. Sí. En la primera calle, tú bajas ahí. ¿Vas a caer a la rama? ¿Cerquita? Sí, yo estoy caminando. ¿Cerquita la calle? Sí, sí. Andando y llegas, tranquilamente. Me gusta dejar el centro para abajo. Ahí está en la casa. Aquí está en la casa. ¿A ustedes? alquiló otro o un piso y esa que estaba a casa de 300 por cada habitación alquiló a ella le dieron un piso de conexión abajo en cosas en la calle y esa calle muy famosa en el hospital abajo que es más abajo de la farga que estaba en mcdonald ahí abajo yo sé que ella tenía de cuatro habitaciones y 300 euros por cada habitación